Hola mis chavales, ¿cómo estamos? Hoy estamos con un nuevo vídeo en el que hoy vamos a hacer un Get ready with Pedro Martínez, ¿vale? Entonces voy a... voy a explicar luego. Get ready for días de partida, ¿vale? Empezamos. Yo suelo llevar para... pues de vez en cuando, cuando voy para el campo de fútbol, pues me llevo... pues de vez en cuando me llevo una camiseta, camiseta deportiva y todo eso, y pantalones en vaquero, suele ser. Y luego cuando llegue al campo me pongo la equipación y yo eso, pero casi nunca lo hago, lo hacía antes. Y pues siempre me llevo las chanclas con las calcetas puestas. Después me cambio, jugamos el partido, después nos duchamos y... pues bueno, pues salimos al campo siempre, nunca nos quedamos ahí siempre un rato, hasta las once de la noche por ahí. Y pues bueno, pues... a mí me suelo llevar, pues unos vaqueros, de vez en cuando ropa deportiva... pues bueno... pero especial... siempre me suelo llevar una camiseta deportiva de un equipo de fútbol... por ejemplo, por ejemplo esta, o de una marca, J. Hybe, Joma, John Esme, etc. El pantalón, pues... el pantalón también... bueno, depende de... de vez en cuando me suelo llevar vaqueros... pero casi siempre es de ropa deportiva. Y entonces, pues... bueno, pues nos quedamos ahí un rato con las... con las chicas que vienen a ver... con las chicas que vienen a ver... y todo eso. Pues bueno, pues bueno, pues... esa se me... get ready... with 10 de partida. For 10 de partida. Porque es que... más no se me ocurre. Así que... bueno... adiós. ¡Gracias!